Entre los nombramientos de los nuevos funcionarios figura el nombre de Tania Castillo Salazar, quien toma protesta esta mañana como directora de turismo del 29 ayuntamiento, tomando el lugar de Rebeca Chinurtado. Pues ahorita estamos con el Tierra Sonora, se queda en turismo, el Tierra Sonora lo voy a traer en turismo y nosotros lo vamos a trabajar. En eso es lo más fuerte que viene, aparte del paseo binacional, que es el 25 de octubre, por ahí estoy viendo la agenda, y aparte por los nuevos proyectos que voy a meter también. Este año el Festival Tierra Sonora es una de las incógnitas de los eventos próximos, debido a la cancelación de la Feria del Algodón, por lo cual se mantiene incierta la presentación de este festival presencialmente, este año hasta las recientes declaraciones de la directora de turismo. Se va a hacer una conferencia de prensa, vamos a presentar un video promocional, que se está trabajando y en cuanto esté todo listo, le vamos a hacer un llamado a toda la prensa y a toda la comunidad de San Luis, para que empiece a emocionarse con este gran evento. Los preparativos que se tienen para el evento son para presentarse de maneras presenciales y virtuales, y una de las novedades que se tiene es la instalación de las pantallas en el Palacio Municipal, para que se puedan retransmitir las presentaciones. Ariana Castro, Mega Noticias.